Oh, 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 oh Sola estoy junto a Dios Muriéndole tu asiento, mi corazón ¿Qué pasó? Yo no lo sé, por qué será distinto sentirme perder Dejaste todo atrás mintiendo Y aunque me duela, resistiré Ahora voy, he buscado un nuevo amor Lucharé, hallaré un nuevo amor, un nuevo amor Saldré a los bares, encontraré un amor Y solo por hoy te olvidaré Iré al pasado, olvidaré tu adiós Esta vez será el inicio de volver a creer Y muchas penas soportaré Y sé muy duro, será entender Y tú lo sabrás y ahora voy He buscado un nuevo amor, un nuevo amor Lucharé, hallaré un nuevo amor, un nuevo amor Lucharé, hallaré un nuevo amor Y muchas penas soportaré Y ese muy duro será tener Y tú lo sabrás Y tú lo sabrás Y ahora voy En busca de un nuevo amor Y ahora voy En busca de un nuevo amor Nuevo amor Y lucharé Hallaré un nuevo amor Nuevo amor Y ahora voy Voy a buscar un nuevo amor Y lucharé En busca de un nuevo amor Oh yeah, 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 yeah Oh baby, yeah Yeah, 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 yeah No, 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 no Gracias.